Y las conclusiones respectivas de partidos amistosos ya en esta plena pretemporada la tienen los técnicos. Hablamos con el técnico Justin Campos del conjunto de Jicaral Cercoba que tuvo gira por nuestro país. Y también con el técnico Ronald Avala Gómez acerca de lo que va a ser el inicio del torneo para ambos equipos. Y precisamente acá les presentamos a través del ente deportivo las declaraciones de ambos técnicos. Para un equipo que es la primera vez que sale y que no hemos jugado solo partidos en primera edición, pues venir a jugar acá contra estos rivales, la verdad bien, salvo el gran accidente que tuvimos en Xenla. Que también a nosotros creo que fue el partido que nos arrojó más conclusiones. Los demás partidos hemos intentado ser muy competitivos así como hoy. Profe, recién en junio ustedes ascendieron al equipo a lo que es la categoría mayor en Costa Rica. Y en una semana prácticamente me parece arranca el torneo para ustedes también. ¿Qué le deja esta gira por Guatemala? No, bueno, las conclusiones de lo que está bien, intentar mejorarlo. Hay algunos movimientos defensivos, ofensivos que por ahí son áreas de mejora. Pues obviamente evaluar y rectificar. Ya sea con el funcionamiento o con el perfil de jugador. Que eso es lo que estamos tratando, la parte individual también. No solo la grupal, la colectiva, sino que la individual. Y creo que la exigencia, el viajar en avión, el pasar en el bus desde Coan, Bastatoya, Chelajú, ahora Malacatán o ahora mismo regresamos para Guatemala, para la capital. Pues pienso que es un gran aprendizaje para los muchachos. De todo punto de vista ha sido muy positivo dentro y fuera de la cancha. Y la experiencia ha sido increíble. Y bueno, estábamos un poquito atrás mano en cuanto a la preparación. Pero ahí forzado, estamos tratando de ya tener minutos. Hace cinco semanas fue la final del ascenso. Y ya hoy vemos un equipo que poco a poco se va a ir asentando. Bueno, la verdad que satisfecho, contento con este partido de hoy. Creo que nos sirvió jugar nuestro primer partido de pretemporada. Contra un rival que ya viene con más bagaje, que ya viene más suelto. Pero nos ha servido porque apenas nuestro primer partido y con muchísimas bajas también. Creo que los jóvenes demostraron hoy que en cualquier momento se les puede utilizar. Y para eso sirve nuestro partido, para ir viendo cuáles están y cuáles no. ¿Bastante juguetud en el equipo propio para este torneo? Sí, eso es lo que queremos. No solo para este torneo, sino para el futuro de Malacateco. Darle oportunidad a al menos diez jugadores jóvenes que puedan debutar y que podamos tener esa base para que los recambios no sean tan difíciles durante el tiempo que esté en Malacateco. El torneo pasado tuvo problemas de algunos jugadores que lesionó. No tuvo al equipo completo siempre el profesor. Y ahora se pretende tener esa mística de poder tener al equipo completo en todas las jornadas. Sí, el torneo pasado nos costó, sobre todo al final. Nos costó por algunas expulsiones, tarjetas. Nos costó muchísimo poder tener a disposición gente importante. Ahora tenemos bastante gente, creo que tenemos buenos jugadores de recambio y eso nos va a ayudar y nos va a servir para tenerlos preparados para cuando se los va a usar. ¿Y qué es lo que a usted al final le gusta, profesor, tener esa posibilidad de tener bastante juventud, jugadores de experiencia y concretar ese proyecto? Sí, a mí me gusta mucho tener muchos jóvenes porque son el futuro del equipo. Los jóvenes en algún momento dan el salto y nos ayudan muchísimo. Creo que estamos cumplacidos con el trabajo que están haciendo, que no ha sido fácil. Primero, pues, por la forma de trabajar que ellos nunca han tenido y han tenido que trabajar muy duro y les está costando. Esperemos que aquí a unos dos o tres semanas ya puedan estar mucho más sueltos, puedan estar a lo mejor ritmo de juego y de competencia. ¿Y cómo queda ese intenderario, profesor? Para estas dos semanas, para el arranque del torneo, van a visitar al equipo de Antigua precisamente en la jornada. ¿Uno y luego juegan acá frente a Chela? Sí, vamos, en estas dos semanas vamos a tener al menos cuatro partidos de fogueos que necesitamos para poder llegar bien al primer partido contra Antigua, que va a ser durísimo, contra el campeón, revivir otra vez la final que jugamos. Pero sabemos que va a ser un partido muy duro para ellos y para nosotros. ¿Y su debut en casa frente a Chela, cómo lo ve, profe? Difícil, como todos los partidos. Creo que todos los partidos van a ser difíciles. Pero ya esperemos tener, para Chela y para Antigua, ya esperemos tener todo el equipo completo. ¿Y cuál va a ser la filosofía de juego dentro del campo, así como lo vimos en el torneo final? Lo mismo, lo mismo de siempre. No vamos a cambiar absolutamente nada. No vamos a cambiar nuestro estilo de juego, nuestro estilo de manejar la pelota, de posesión y darle mucha, mucha intensidad, que es lo que queremos. Ok, profesor, gracias por su tiempo, suerte y siempre vamos a estar por acá con ustedes. Gracias a ustedes.